Me comentaba aquí, Iván, calienta que sales. Pues nada, salimos al combate contra un italiano y contra un británico. Pues puede que hagan ballestero genovés y caballería. Es una posibilidad, yo creo. Es raro, ¿eh? Es raro que encontremos un italiano, tío. Sí, no es lo más normal, ¿no? A ver, un momento. Se bajaron mucho el meta, ¿no? ¿El qué? Se bajaron mucho el meta de los italianos. Hombre, pero es que estaban rotos. Normal que les bajaran. Lo raro habría sido no bajarles. Los tendrían que volver a potenciar. No, no. ¿Os habéis acostumbrado? Es como Belona en Smite cuando salió. Que bueno, equivalía a dos personajes, ¿no? O los suecos en Age of Empires 3. También estuvieron muy rotos al principio. Los carolinos, bro. Los carolinos hoy en día están matables, ¿eh? O sea, no es un problema. Hoy en día son easy-peasy, tío, pero a lo mejor... Su momento era... Vamos. Un puto sueco. Bien jugado. Madre mía. Yo me hablabas de la charreada ahí, que las que yo me he preparado. No, pero la charreada sigue siendo potente. Lo que pasa es que no puedes hacerla cuando te salga del nabo. No, pero tío, la charreada y los multiplicadores que tenían... O sea, era una barbaridad, tío. Que le quitaron el multiplicador que entró contra Infantería Pesada, tío. Es que era brutal lo que hacían. A ver, no me acuerdo en qué puntos fue, pero el charro lo bajaron un poco, sí. Sí, no, no, no. Sigue siendo, para mí, TRS. O sea, sigue siendo de las mejores caballerías de los juegos, ¿eh? Pero antes tenía un multiplicador de 3,25 contra Infantería de Choque, tío. O sea, es que liquidabas a los... Te venían los... ¿Tenía un por 3 contra Infantería de Choque, en serio? Sí, sí, sí. Entonces, claro, te venías con los rodeleros y los comías, tío. Y nada, hostia. Hostia, espérate, que casi me encuentran, que casi me encuentran. A ver si puedo hacerme esto. Porque no sé si gano, para empezar. ¿A que pierdo contra el mierda este de los...? ¡Me cago en su puta madre, tío! ¡Por un toque de mierda! Y todo por rescatar a un oso panda de los cojones. Es que me cago en Dios. ¡Joder, bro! Pues nada, acércate de meter un tiro y quédatelo tú. O sea, vaya basura. Había dos Ronin. Dos Ronin, ¿eh? Estaba yo a full vida. Le pego un tiro a uno y luego me pongo a luchar contra el otro. No es capaz de acabar con un mísero Ronin, el muy cerdo. ¡Vaya asco de personaje, colega! Es el mercado, amigo. Es el mercado, amigo. Lo único que he hecho de menos de no jugar con España, tío. La ausencia del perro. Me cago en Dios. ¿Cómo es posible que un personaje no pueda con un guardián? Es lamentable. Es puto lamentable, colega. Es el mercado, amigo. Bueno, yo paso ya. No va a ser un paso espléndido y tal, pero bueno. Ya empezamos, tío. A llorar a la llorería, tío. A ver, sí, pero nos quedamos sin tesoros. Olvídate de hacer nada especial. Te vas a quedar sin cierto grado de escauteo, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, pues F. Qué gloria, ¿eh? Vamos a sacar a la puta catedral, por lo menos. Y a ver, este es un mapa en el que estamos un poquito más o menos juntos. Yo creo que se puede jugar bien. No espero grandes sorpresas. Vamos a ver qué tal. ¿Qué, qué? Fíjate a tu personaje. Perfecto. Ahora sí puedo vengarme del puto Ronin de mierda. Panda casi adulto. Casi adulto. Mira. Tiene que ser ya un viejo experto que me dé 200 de experiencia el puto oso de los cojones. Ya puedes ser padre y tener hijos, tío. Porque si no, no me compensa esta mierda. Vale, te agarras los tesoros que hay por ahí, tío. Yo ya es que estoy pelado de vida. O sea, mira, tienes aquí uno. Sí, sí, no, ya estoy saliendo por ahí, ya estoy haciendo cosas, pero joder. Mira, tengo uno de 250 de madera, aquí justo al lado del de los osos, al lado del de la madera. 70 de monedas. Hostia, sí, pero ese no me lo hago con un puto oso. Créeme que no. Sí, bueno, dos disparos, dos disparos. Son cuatro. Dos disparos y... A ver, voy a hacerme los monos estos de mierda primero, ¿vale? Si no te importa. Pues entonces, ahora mismo, esto por aquí. Podemos hacer la FB directamente ahí, ¿eh? Por cierto. En ese sitio, ahí donde estamos combatiendo, podemos dejar la FB. Puede ser. Vamos para los 250 de madera. Espérate. Para la FB, tío. Muchísimo. No, no, sí, está muy bien, está muy bien eso, la verdad. Voy a meter el primer disparo, ¿vale? Yo tengo disparos, sí. Venga, ahora dispara. Me pego ahí, me pego ahí. Acércate al tesoro, vete acercándote poco por el tesoro. A ver, que ahora mismo estoy migrando la economía, tío, y construyendo la base, sacando Aldez. Coge, coge, coge. Venga, ya está, no te preocupes, si no están fichando. Es que me estoy pasando, por ejemplo, ahora mismo de madera. Me cago en dios. Vale. Esto por aquí, vamos. Esto por aquí, vamos. Algunas, lea, no me voy a llevar aquí más a por el tema. Y bien, vamos a ver la recogida de madera a continuación. Hijos de puta, venía a recogerme esto. Coño, la madre que nos parió. Vale, venga, 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 venga. No, 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 no. De dentro para afuera, de dentro para afuera. Vamos, joder. Venga, esa es. Y nada, pues me saco más de estos señores. De estos señoros. Vale. Venga, más peñita. Eso es. Joder, me cago en dios. Y me he dejado todavía dos más en madera. Qué coñazo, tronco. Venga, venga. Por lo menos me dará aquí bien de... De insurgentes, ¿no? Vale. Ya está. Pues eso. De momento, con todo esto, debería estar yo ready. Más aldeanos. Por aquí. Y algo más de madera, lo suficiente. Para meternos aquí un poco más de apoyo. Entonces, control 1, control 2, control 3 y control 4, 12. Para acá. Voy a tirar para ellos. Vale, pero no, dame un milisegundo. Un milisegundo. ¿Por qué? Un milisegundo. ¿Pero por qué? Porque ya tengo 15 moscas, tío. Bueno, de las super moscas. Super moscas. Mosquetero real. Vale. No, pero quiere decir, si vas a venir, ven. Y cojo yo la delantera. Les voy quemando. Vale, voy. Bueno, voy a por este puesto comercial de momento. Les quito el puesto comercial y ya está. Te abrigo. Tú, tú, tú. ¿Tienes a la izquierda del todo 10 insurgentes? Sí. No le había metido el punto de reunión aquí, cojones. De verdad. Es fuego, tío. Vale. Tiro para arriba. A quitar la puta sudadera, tío. Qué coñazo el clima de primavera todo el rato cambiando. Qué si calor, qué si frío, qué si calor, qué si frío, tío. A destruir, a destruir casas. ¿Te has sacado el chipotle? Todavía no. Ya cuando tenga un siguiente envío, pues lo veremos. De momento, este es el build order aquí inicial que me meto. Ahí estamos. Joder, tal vez me he pasado de la puta madera. Quitad de aquí. Estoy hasta la polla de que me saquéis madera. Quería cuadrarlo, tío, a 100 y estoy todo el rato cuadrando a la 50 cada vez que quiero mirarlo, tío. A coñazo. No, tengo algo de caballería por aquí. De hecho, tengo que tener más. Debería tener más. Bueno, se está quemando todo bastante bien. No, no hay fallo. Vale. Ahí está. Mira, mira, mira. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, amigo? Joder. Qué cagao. Qué puto cagao, tío. Te voy a pillar con la puta caballería y vas a comer polla. Ya está. Ya está, venga. A tu casa. Ya está. Se acabó. Nada, pues esto ya es Gigi. Sí, 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 sí. No tienen nada. Si antes yo voy a sacar eso, esto no tienen nada. Están en la shit. No, pero al británico no le tenemos casas. Yo voy a por la economía atrás, ¿vale? Ah, que estos son casas del británico. Hostia, he pensado que era el italiano porque había un lombardo, joder. Va, pues nada. Pues directamente voy a por esto. Se acabó. Mira, y más caballería que voy a enviar aquí a por... Eso es, estos amigos. Te voy matando todavía más. Están atrás. Los cuarteles están atrás. Cérgatelos. ¿Los cuarteles de quién? Los cuarteles del británico. Ah, esos. No, no, no. Es primero el centro urbano. Si no vamos a por las casas, vamos a... O sea, los cuarteles son importantes, pero no nos falta masa. Voy a reventar a los aldeanos ahora mismo que tengo oportunidad. No, no, yo estoy reventando a los aldeanos. Estoy yendo con mi... Vale, pues mato todo esto, ya te digo. Tú te ocupas de aldeanos y fuera. Buah, qué limpieza, chaval. Sí, sí, sí. Está palmando. Y además está sacando arqueros el otro ahora. Está teniendo doble... Guerrilla. Está nada, preventa de nada. Ahí está. A ver, espérate. Sigue luchando, ¿eh? Sigue luchando, no te lo creas. Vale. Y vamos a ver qué más nos metemos. Ahí está. Porque al final esto es mucho combate. No hace falta que tengas tantos de esos persiguiendo. O sea, con que metas en la mitad a perseguir. Porque me estoy quedando aquí solo. Vale. Dando un poco de chance, hombre. Estamos muy bien por esto. No, 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 no. A ver. Otras veces. Hemos llegado a ganar precisamente porque te he apretado las tuercas. Has empezado ahí muy... Oh, no, mira esto, mira esto. Y ya te está relajando. No te relajes, que la gente no es tonta. La gente no es tonta. La gente no es tonta y tiene ganas de ganar. Ahí está. Me cargo las milicias. Vale. Tengo cinco tiradores más. Venimos por aquí. Por aquí. Tú te vienes. A ver. Eso es. ¿Qué? Tengo que marcarle por teléfono. Sí, dale. Vale. Voy a por un poco más de visión. Vamos a ver de qué disponen estas gentes, estos bueyes. Joder, tenía esto por atrás, tío. Me cago en Dios, pero el punto de reunión no lo puse por aquí. Ah, que no le había metido esto. Vale, muy bien. Estaban saliendo desde el centro urbano. Me cago en su puta madre. Pues nada, les voy a quemar. Vamos a ver si me meto por la espalda y le quemamos esto ya de los cuarteles al Brit. No, vete a por sus aldeanos. Por ti en el izquierdo. No, mira, 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 mira. Le pillo ahora mismo a los arqueros. Dispara a los arqueros. Dispara a los arqueros. Acércate y dispara a los arqueros. Acércate a por ellos. Los matamos. Fácil. Con el disparo este cargado de los borbónicos. Vale. Pues ahora ya está. Están espiados. Mira, están cazando por la parte de abajo. Voy a por ellos. Voy a por ellos. Me lo voy a pasar de un bien. Me encanta esto de meter la carta del espionaje y comértelos a todos, tío. Es una barbaridad. Mira, mira. ¿Has visto la parte de abajo que está el británico ahí trabajando? No estoy cazando nada. Esto va a ser ya tirar el cable, tío. Sí, 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 sí. Estupendo esto, ¿eh? Buah. Es que el italiano me da igual lo que esté haciendo. Se va a comer un raideo que lo va a estar flipando el resto del game. Mira cómo corre. Mira cómo corre. Mira cómo corre. Como si corriera el diablo. Ya está, ya está. Pillao. Esto ya es para irse fuera del juego. Nada, le pillo con demasiada caballería. Estás auto, amigo. ¿Qué puntuación tenía este pavo? Nada, ya este tío está para el arrastre. Mira cómo intenta zafarse de toda la puta caballería. Ya me jodería. Ya me jodería. Nada, pues... Les hago un ataque psicológico. Ah, tío. No, no, no. Vamos a presumir de ser... En plan buena gente. Tienes muchas ganas tú a veces de ser tóxico, ¿eh? No, no, no. Esto es culpa tuya. Mía, ¿por qué? Pues ahí estoy cazando a toda hostia. Le queda nada. Pero es que no deja de huir. O sea, ¿en serio piensa que va a salvar ni a uno de esos tíos? Ah, chaval. No se ha salvado a nadie. Ha muerto hasta el apuntador. Auténtica obra sexpiriana. Vale, pues mira. Voy a dejar por aquí... A mis insurgentes. Haciendo el tema. Tal. Y... Nada, pues me voy a dar alguna que otra vuelta por allá. Sí, el británico la ha palmado. Mira, de hecho tenía una más por aquí. Ya está. Y me la he reventado. El británico está ahora mismo, no sé, comiendo hierba, ¿vale? Acaba de aterrizar en el propio suelo. Tienes ser y cuidado, tío, con los mosqueteros reales. Pues nada, voy a venirme por aquí. Se me encuentra el italiano. ¿Qué pasa, itálico? ¿Cómo estás? Al centro urbano, ¿no? Vaya luz. ¿Te van a caber todos los aldeanos ahí, en serio? Sí. Mira, por aquí tengo un... No, nada, nada. Tengo mosqueteros. Voy a pasar de ellos. Tranquilamente, tranquilamente. Que vamos todo. Ya está. Saco más masa. Y... Sigo sacando más aldeos. Si veo a lo mejor que puedo cazar un poco mejor, pues... Me meto esto por aquí. Vamos a vendernos... ¿El qué? ¿Tienes aldeanos sin activos? Cierto. Te veo como muy a vizor hoy. Y yo un poco dormido. Estoy cansado. He hecho mucho ejercicio hoy, de hecho. Para que tus subs te vean ahí salvo, son. ¿Qué hace este pavo intentando pegarme, en serio? Qué patético. Aquí lo que hace falta ya es asedio. Voy a... Voy a meterme a por el centro urbano. Digo, centro urbano, al puesto comercial. Si no, no sé ni qué coño estoy diciendo. Luego, mira, son las 12. Hay días que estoy cansado y a las 11 estoy durmiéndome. Y luego me activo a la 1 y a las 2. Y luego no me voy a la cama hasta las 4. Tío, es una puta mierda esto. Puto vicio de la OV. No, que OE ni que pollas. Qué trasnocho, joder. La OE solo es una parte de mi experiencia nocturna. Vale, pues nada. Estoy cazando ya a velocidad de 1.26. Una putísima burrada. Si me dejan el alimento. Encima con... Con el coso este de... De tácticas de chipotle. Sobrado no, lo siguiente. Es que iban a por ruta. Se han quedado sin ruta aquí. Madre mía. Si te vienes... Les tumbamos, tío. Solo me hace falta todavía más asedio. O si no, hago una cosa. Compro por aquí. Me meto otro barracón. Si saco el doble de insurgentes. Sí, realmente la caza la tenemos toda la que queramos. Y cazo a toda hostia. Cazo ahora a 1.39, chaval. A 1.39 la puta caza. Bastísimo. ¿Te has ido a cuarta, mamón? ¿En serio? No, 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 no. A cuarta. Pues nada, pues... Pero... ¿Y necesitabas los tres putos molinos, tío? Soy... Porque estoy preparando Napoleónico, tío. Ya sabes que siempre voy a... Pero que Napoleónico, tío. Que Napoleónico. Por favor. Pero si esto... Esto se acaba con que saques cuatro cañones reales y se acabó, tío. Bueno, venga. ¿Por qué Napoleónica, tío? Les vas a dar oxígeno al final todavía. Porque puedo, porque quiero y porque me dejan. Ah, ya. Si... Si ya sé que... Tú estás buscando en todas las partidas que hay un momento de... Ah, mira, esta es la mía, Napoleónica. Esta es la mía, esta es la mía. O sea, hombre, esta es la mía, tío. Esta es la mía. Esta es la mía. Reconócelo. Me ha tenido que venir con un espía para matarme al personaje. Qué tío más gumias, te lo juro. ¿Se hace con un espía? Me ha sacado un espía solo para matarme al personaje. Es una de... Tío, ahora te vas a poner a traijardear. Ahora que lo habéis perdido todo, tío. No, no, dejadles, dejadles que traigan gente. Ya está, dejadles. Tú lo que quieres es alargar la partida para sacarte la revolución Napoleónica. No me tangas. Tus suscriptores están deseando, deseando ver la revolución Napoleónica. No. Lo que están deseando es que la partida dure. De cualquiera de las formas. Pues ya está, tío. Ya está. Pero no hay problemas. No compliquéis. Yo me estoy sacando una masa tremenda de insurgentes. Yo te digo, como llegues tarde, no vas a ver nada, ¿eh? Yo necesito asedio. Como me meta ahora mismo con esta masa de insurgentes, tengo 47 insurgentes ya. Encima estoy viendo al pavo este con mosquetes enfrentándose a lo que tienes por ahí. Este tío no aguanta. Están haciendo mucho cuartel para la poca cantidad de recursos que imagino que tendrán. Es que, ¿con cómo estoy cazando? Estoy sacando tantísimo alimento que, en comparación, me están saliendo a un 33% de descuento los insurgentes. Pues prepárate con algo. Espérate a que saque... A lo mejor me espera a que saques milicias. Voy a sacarme todavía, no sé, más casas porque necesito más población. Si va a sacarse mucho mosquetero. Va a sacar guerrilla ahora, a continuación. No va a ser problema. ¿Qué? ¿Cómo se siente el subir a cuarta, eh? ¿Cómo se siente el subir a cuarta? Explícamelo. Nada, son moscas, tío. Moscas básicas. Sí, sí. Básica va a ser la hostia que te vas a comer como no llegue yo. Nada, nada, yo no tengo quebrarle más. Al final te has revolucionado por menos a tiempo. ¿Va por la fábrica o qué? ¿Qué va a hacer este pavo? Mira, mira, mira. Lo has perdido todo, mamón. Sí, son moscas básicas, duro. Sí, son moscas básicas, pero al final eso contra caballería no es lo más conveniente. Yo tengo caballería de segunda, tío. ¡Hala! Salvado por la insurgencia. Nada, todo esto es pequeñito. Tengo demasiada masa insurgentes como para que este tío haga nada o intente nada sin suicidarse. Es que te digo que estoy sacando muchísimo alimento. Ya está, con esto ya la han palmao. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice, Iván? No, nada, tío. Cosas que pasan. Ya, ya, cosas que pasan. ¡Ay, que me voy a revolucionar! ¡Esto te ha ganado, no sé qué! Te ha ganado, este ha ganado. Te ha ganado, este ha ganado. Me han cuatro matados, tío. Mira, me está saqueando el centro urbano con un puto espía, tío. ¿En serio? Sí. En plan, no sé, habrá pensado que si me lo olvido ahí durante una hora me lo acabará quemando o no sé. Pero el caso es ese, que tengo 180 de población y yo me voy a balanzar sobre este tío con 12 salteadores, con 10 de caballería y con 72 de estos insurgentes. O sea, tengo un pedazo de ejército. Como me maten lo más mínimo, está en tercera el británico. ¿Qué haces en tercera, británico? ¿Qué pretendes? En serio, ¿qué puto pretendes? Explícamelo, a ver. 17 salteadores. Buah, chaval, esta gente no va a ver un nuevo día. Mira, mira, mira cómo corre, mira cómo corre, mira cómo corre, mira cómo corre. Aquí te da el fusilo, cabrón. Ejército gigantesco mexicano, chaval. La puta envidia del universo. Me he cascado cuánto alimento. 2.000 de alimento, tío. Estoy cazando una velocidad. Buah, chaval, qué cebada. No me da la población. Voy a hacer una cosa. Voy a vender todo el alimento y paso de edad. Ya está. Me la pela todo. Ya está, ya está. Está muerto. ¿Qué va a hacer con todo esto? Explícamelo. Si es que tengo tanto. Ya está, está fuera el italiano. No, no, tío, no tiene gracia, no tiene gracia, no tiene gracia. No, no tiene gracia el que el haberme metido, ojo, esto es gracias al último cambio que he hecho en la baraja. Comercio de especias junto con peletero y todas las mejoras de alimento del mercado. Me estaba sacando una burrada de puto alimento. He necesitado tres cuarteles para darle salida a todo ese alimento y aún así he pillado el puto alimento, lo he vendido y he pasado a tercera, chaval. O sea, tenía aquí todavía sobreviviendo un total de 77 insurgentes, más 10 chinacos y 15 salteadores, con la pedazo de polla. Esto es lo que en porno se llama Big Black Cock, ¿vale? ¿Qué te banean el vídeo en YouTube? Mira, 166 insurgentes. 166 insurgentes y ha sido solo un tipo de unidad que he sacado. Y bueno, al italiano este les he dejado sacar la infantería, creo que este ha sido el que ha ido a por ti. Y cuando tú estabas ahí, subo a cuarta, me revoluciono, que han comido rabo los sansculot. He matado 82 tropas y he perdido 26. Y el italiano ha matado 82, pero ha perdido 125. Mi ratio es brutal. No, a ver, si yo de ratio no voy a hablar porque yo estoy utilizando insurgentes que valen 70 alimento y estos se me mueren a puñados. Pero la pregunta es, ¿cuántos he sacado y cuántos he matado al final? 140 unidades abatidas y militares creadas 216. Es decir, he sacado más que el equipo contrario junto. De hecho, casi el doble que el equipo contrario. Teniendo en cuenta que mis militares algunas eran de dos de población, yo creo que sí me he sacado el doble de valor de tropa. Vamos a ver en experiencia de combate. ¡Oh! 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 284 puntardos. No, lo hemos empezado haciendo muy bien. Lo que pasa que, bueno, pues tú al final eres un obcecao. A la mínima que me descuido. Estás intentando pasar a la tercera, a la cuarta. ¡Que no! ¡Que no! Así nos asegura la partida, tío. ¡Está hecho, tío! Si lo he visto tan tranquilo, que por eso he hecho un poco así. Sí, tan tranquilo. Como de tranquilo estaba cuando te han llegado 100 putos mosqueteros a la base. O 50, no sé cuántos eran, tío. Pero eran un puto huevo. Ya mis sans culot, tío. Reventándoles el culo. Literalmente. Pero ¿cómo que reventándoles el culo? ¿Se has perdido todo lo que tenías, mamón, de sans culots? Pero ¿cómo? Los he metido en el centro urbano para que dispararan desde el centro urbano, pedazo de mamón. Y ya está. Y esa era tu defensa. Y con eso te ibas a defender 50 mosqueteros. Mira, han estado a punto de llamarse a tu puta fábrica. A empezar. Pues me hubiera mandado la carta para construirla de nuevo. ¡Que no te jortifiques! ¡Que no te jortifiques! No, tío. Ya ni ganando estás contento. Eres tú el que no está contento, que les metemos una puta paniza y todavía te subes a cuarta para meter la revolución. Pero que estamos en segunda, chaval. Estamos. A ver, yo no he entendido dos cosas en la partida. Primero, ¿por qué necesitabas tú pasar a cuarta y meter revolución? ¿Y por qué el británico, después de que le partiéramos la cara, ha subido a tercera? Suena de no tienes suficiente con respirar, que has intentado subir a tercera. Bueno... No te pierdas que el británico, como estaba arrinconadísimo y no tenía caza, encima, ha tenido que gastar la madera de la reubicación en dos molinos. Son 800 de madera. O sea, el británico estaba nivel tercermundista, ¿vale? Ante este tremendo imperio mexicano. Y el italiano, el italiano estaba básicamente bumeando con sus lombardos. Aquí te meto tres cuarteles, no sé qué. Ya ves tú de qué ha servido. Es que tú fíjate que los insurgentes, si yo los estampo contra mosqueteros, van a pillar. Pero si yo, contra los mosqueteros, pues meto unos buenos salteadores con 17 con multiplicador de por dos, pues ya te estás llevando mochazos de 34 de daño que tú no tienes, ¿no? Y con buena distancia, buenas protecciones. Nada, sacar el combo suficiente y estaba muerto. Mucha infantería pesada, por cierto, en esta partida al final. Y eso que han empezado con doble ligera, arqueros y ballesteros. Encima, y contra chinacos, nada. Pero nada. No sé si hay algo que quieres decir, quieres iluminarnos con algún... Los moscas, tío. Los moscas premium, tío. Los del antiguo régimen. Los reales. Los reales, los premium, los top. ¿Qué pasa con ellos? No, que rentan mucho, tío. Ya has visto. A los 15 que te sacas, tío. Yo creo que, a ver, depende. En general, si son mejores. No son mejores necesariamente en todo. Y luego también, por ejemplo, en situaciones de disparos se aprovechan poco porque tienen defensas de mieles muy altas. Y luego se comen, digamos, todo el daño real de ese disparo. Igual que los moscas normales, lo único que tienen es mucho más... Ya, no, pero si no mal recuerdo, creo que llegan a tener, en algunas situaciones, por lo menos insuficientes cartas, como menos daño de base normal y luego ya lo compensan con el disparo cargado. Entonces depende mucho del momento en el que tengas que utilizar ese disparo cargado. Y en esta partida ha salido bastante bien porque en el momento de romper el cuartel creo que ya habías disparado con el disparo cargado. Y al romper el cuartel has podido combatir otra vez y les has metido el disparo cargado otra vez. Entonces... ¿Cómo se habla también de los 11 de elo que me han soltado? A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto eran? ¿Eran 11 de elo? Yo voy muy buenardo. Vamos a ver rápidamente qué es lo que tengo ahora mismo de esta cuestión. 270 del mundo en por equipos, con racha de 5. En 1 vs 1 estuve haciendo un poco el capullo con México, pero también ganando. Lo que pasa que, tío, nos hemos encontrado tú y yo recientemente, a pesar de la racha que llevo, bastante smurf chinos que smurfean. Y de hecho, los chinos son famosos por smurfear. No sé si incluso en Age of Empires 4 y tal aparentemente tienen esa fama de ser muy smurf. Sí, sí, los chinos la verdad es que no quiero generalizar, pero hay que generalizar un poco, hijos de puta, sí que son en estos juegos. Y estaba jugando contigo. Los que tienen 10 cuentas del LoL, los que tienen 10 cuentas de... Pueden tener sus 10 cuentas de la UE, tío. Pero vamos que, por ejemplo, cuando yo estoy jugando con Ángel, la gente que nos toca son básicamente top 50, top 100, top 100, top 200 del mundo. Entonces ahí los chinos como que no llegan. Pero en los elos de media, los que me ponen cuando juego contigo, porque hacen la media de nuestros elos, me salen una puta cantidad de chinos de mierda. Te lo juro. En plan smurfeando, que a lo mejor son buenos jugadores, pero tienen cuentas de mierda. Con lo cual, si pierden la partida, no pierden mucho elo. Y si la ganan, te roban un montón de elo. O sea, es que tardé un día de estos, perdimos tú y yo dos partidas y tuve que ganar 5 o 6 para compensar el puto elo que había perdido. Te lo juro por Dios. O sea, qué puta panda de tramposos de mierda. Cómo los odio con toda mi alma. Pero bueno, ha salido la partida muy bien y hemos ganado, lo dicho, bastante buen elo. Nos vemos pronto con más. ¡Gracias!